Casa de Don Juan Manuel Solórzano Construida en 1783, esta casa perteneció a Don Juan Manuel de Solórzano, un hombre atormentado por los celos, quien dudaba de la fidelidad de su esposa. Se dice que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía lo estaba deshonrando. El diablo le recomendó matar al primer varón que pasara por su casa a las 11 de la noche y le encomendó asesinar cuantas veces fuera necesario hasta dar con el tipo en cuestión. Cada noche, Don Manuel salía de su casa y preguntaba la hora a quien pasase por allí y cuando la víctima contestaba las 11 de la noche, Don Manuel arremetía con su puñal tras decir la frase, dichoso usted que sabe la hora en que muere. Quienes cuentan la historia aseguran que todas las noches se aparece en el portón de la casa un hombre vestido de negro que pregúntala ahora.